Realmente es para nosotros un honor que venga Martín con toda su gente, que Formosa esté también dentro de la agenda de la agencia TELAM. Lo importante es que en esta etapa, no solamente latinoamericanos, sino los argentinos nos encontraremos unidos o dominados. Como ha hecho con claridad la Presidenta, la convocatoria es a todos, no importa de dónde vengan, no importa cuál ha sido su formación, cuál ha sido su pertenencia. Este país que empezamos a vislumbrar, moderno, con trabajo, con desarrollo, es un país que nos necesita a todos. Creo que la historia nos pone ante un panorama tan deseado y soñado como sorprendente, porque muchos de nosotros no creíamos que íbamos a vivir esta etapa nuevamente. Y la verdad que la estamos disfrutando, esta conducción estratégica extraordinaria de la compañera Cristina, que no es Evita, sino que es Perón, aunque ella es ella y no se parece a nadie. La idea, que esto es clave en este asunto, es que ustedes le pongan los adjetivos que ustedes quieran. Digamos, es una de las grandes luchas que tenemos con el tema de qué es la libertad de expresión y todo este tipo de debates que se han dado con la cuestión del periodismo militante. Quiero que quede claro, ustedes le ponen la opinión, nosotros le damos la noticia directamente de la fuente. Y en la opinión, nosotros le ponen la opinión, nosotros le ponen la opinión. Gracias.